Y la decisión era esperada, el Banco Central subió su tasa de interés a un 46%, claro, era una de las decisiones que se esperaba del Banco Central luego de conocer el dato que proveyó el INDEC correspondiente a la inflación del mes de marzo, que alcanzó casi un 7%. ¿Qué es lo que aseguran desde el Banco Central? Que se trata de un aumento ocasionado justamente por este incremento inflacionario, por este shock inflacionario que se dio a nivel internacional y que buscan con este aumento de la tasa de interés poder preservar el ahorro en pesos y evitar, como se ha dado en otros ciclos económicos de la Argentina, la fuerte dolarización en tiempos de inflación alta. Pero además hablan de que no es la única medida en términos financieros que el Banco Central tiene que llevar adelante. Remarcan la importancia de bajar la brecha entre el dólar oficial y los dólares paralelos, de la acumulación de reservas también, ¿sí? Sobre todo dos medidas ultra necesarias que deberían mostrar al mundo, ¿no? Deberían mostrar en el complejo internacional justamente la credibilidad y la estabilidad de la macroeconomía argentina.